Big It Music se enorgullece en anunciar hoy que los miembros de BTS actualmente están avanzando con planes para cumplir con su servicio militar. Después del fenomenal concierto para apoyar la candidatura de Busan para la Expo Mundial 2030, y a medida que cada individuo se embarca en proyectos en solitario, es el momento perfecto y los miembros de BTS se sienten honrados de servir. Desde la creación de BTS hace más de 10 años, la banda ha alcanzado el éxito internacional, batido récords y catapultado al K-Pop a la estratosfera mundial. Big It Music se ha centrado en el momento histórico en que sería posible respetar las necesidades del país, y que estos jóvenes saludables sirvieran con sus compatriotas, y eso es ahora. El miembro del grupo, Jen, iniciará el proceso tan pronto como concluya su agenda para su lanzamiento en solitario a fines de octubre. Luego seguirá el procedimiento de alistamiento del gobierno coreano. Otros miembros del grupo planean realizar su servicio militar en base a sus propios planes individuales. Tanto la compañía como los miembros de BTS esperan volver a reunirse como grupo alrededor de 2025 luego de su compromiso de servicio. Con el lanzamiento de su primer álbum de antología a principios de este año, abrió el camino para permitir que los miembros se tomaran un tiempo para explorar proyectos individuales. Como parte de la familia IVE, apoyamos y alentamos a nuestros artistas, y estamos más que orgullosos de que ahora cada uno tendrá tiempo para explorar sus intereses únicos, y cumplir con su deber al servicio del país al que llaman hogar. Jetsukome, The Most Beautiful Moment, es más que una canción de su último álbum, es una promesa, hay mucho más por venir en los próximos años de BTS. Gracias. Bygut Music is proud to announce the day that the members of BTS are currently moving forward with plans to fulfill their military service. After the phenomenal concert to support Poohsan's bid for the World Expo 2030, and as each individual embarks on solo endeavors, it's the perfect time and the members of BTS are honored to serve. Since the creation of BTS over 10 years ago, the band has risen to international success, broken records, and catapulted K-pop into the global stratosphere. Bygut Music has focused to the milestone moment when it would be possible to respect the needs of the country and for these healthy young men to serve with their countrymen, and that's now. Group member Jin will initiate the process as soon as his schedule for his solo release is concluded at the end of October. He will then follow the enlistment procedure of the Korean government. Other members of the group plan to carry out their military service based on their own individual plans. Both the company and the members of BTS are looking forward to reconvening as a group again around 2025 following their service commitment. With the release of their first anthology album earlier this year it opened the path to allow the members to take some time to explore individual projects. As part of the HYBE family, we support and encourage our artists and are beyond proud that they will each now have time to explore their unique interests and do their duty by being of service to the country they call home. Get to Come, The Most Beautiful Moment, is more than a track from their latest album, it is a promise, there's much more yet to come in the years ahead from BTS. Thank you.